¡Patrulla canina al rescate! Elige un lugar al que ir. Elige un cachorro. Dino Marshall y Dino Rocky están listos para una emocionante aventura en las llanuras volcánicas. Vienen con nuevos atuendos y dinomóviles. Hay tantas cosas que ver y hacer aquí, incluso una competencia. Dino Marshall y Dino Rocky están listos para una emocionante aventura en las llanuras volcánicas. Vienen con nuevos atuendos y dinomóviles. Hay tantas cosas que ver y hacer aquí, incluso una competencia de sumo con los Triceratops. Elige un cachorro. ¡Has vuelto! Elige un lugar al que ir. ¡Vamos! ¡Dino Chase! Elige un cachorro. Te damos la bienvenida a las llanuras volcánicas. Puedes jugar con los Triceratops, tallar tus propias estatuas de dinosaurios y recolectar cristales para el centro dino. Pero ten cuidado si andas cerca del volcán. Parece que aún está activo. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Oh, no! ¡Se cayó el puente! ¡Tendremos que repararlo! ¡Búscate hablones de madera y tráelos aquí! ¡Guau! ¡Casi lo logras, cachorro! ¡Encuentra algunos chuches para ganar un premio! ¡Lo lograste! ¡Asombroso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Asombroso! ¡ 유� Investancia! Esto luce bien. Ya quiero verte jugar con él. ¡Genial! ¡Un nuevo premio para ganar! ¡Bien! ¡Algo genial para ganar después! ¡Sí! ¡Encontraste tablones! Tráelos a la plataforma para construir un puente. ¡Buen trabajo! ¡Construyamos ese puente! ¡Bien hecho! ¡Tráelo hasta el puente! ¡Bien hecho! ¡Fue asombroso! ¡Solo falta una pila más de tablones para terminar! ¡Bien trabajo! ¡Construyamos ese puente! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Eres el cachorro más veloz de la ciudad! Conduce por estos paneles para ir más rápido. ¡Ups! ¡Brea pegajosa! ¡Lávala antes de que deje manchas! ¡Genial! ¡Un nuevo premio para ganar! ¿A dónde entramos en acción? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!